Estudiantes, docentes y egresados ejercieron su derecho al voto eligiendo a sus representantes ante el Consejo Directivo, Académico, Consejo de Facultades y al Comité Curricular. Estas elecciones institucionales son de gran importancia y beneficio para la comunidad de la Universidad de la Costa Acu, puesto que funcionan como un control de gestión de los propios estamentos universitarios. Somos la Universidad de la Costa.